¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado ¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada vez que la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo Querido amigo, más vale, mejor morir Si el propósito me hiciera ver de la vida Mi destino es no quererla y olvidarla Cada vez que la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo Querido amigo, más vale, mejor morir